Hola, soy Nora Salinas. Y como ya saben, he hecho cine, teatro, televisión, pero ¿bailar? Jamás. Por eso estoy aquí, porque me gustan los retos. Y yo voy a aprender a bailar. Y además, voy a ganar. Soy Ryan Dilelo y llevo más de 25 años bailando por todo el mundo en shows de Broadway. Ahora mi misión es llevar a Nora Salinas al primer lugar de mis sueños bailar. No me digas que voy a bailar con la gran actriz Nora Salinas. Guau. Tengo muchísima química con Ryan. Y me encanta su sonrisa. Ay, estoy feliz. Baila increíble. Tengo que hacer bien. Y aparte está guapísimo. Yo lo amo con todo mi corazón. Aléjate de Dini. Les va a gustar. En esta semana de estreno vamos a bailar el Foxtrot, que es un baile muy bonito, muy suave, también muy romántico. Y es un baile perfecto para Nora. Todo es como si fuera el mar. Muy elegante. Muy suavecito. Poco a poco se me está quitando el mareo de la vuelta. Y posición. Posición. Me dieron la canción y ¡oh, sorpresa! Es de Espinosa Paz. ¡Le voy a retirar! Yo creo que estaría más padre que bailar él solo, ¿no? Estoy bien contenta. Aprovecho para decirles que en este programa me van a conocer como soy. Tengo dos angelitos, que es José Miguel y Scarlett. Ellos son mi motivación y ellos van a hacer que yo cada día lo haga mejor. Porque ellos tienen mucha esperanza en mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!